Su redil le dejó Para buscarme allí Donde yo me había perdido 99 le dejó Para encontrarme a mí Hundida en el abismo Pudo haberme dejado Allí a morir En aquel terrible lugar El buen pastor A su redil me llevó Tú podías notar En mi rostro el llorar Que perdí toda la esperanza De volver al redil De donde yo salí Al verme yo descarriada Y su mano ascendió Y en mis ojos miró Y el temor De mi vida se fue El buen pastor A su redil me llevó No, él nunca me dejó sola Él me dio la oportunidad De empezar otra vez Él me llevó A sus pastos Más verdes A comer Y allí Él me enseñó La puerta abierta Y en sus ojos miré El retrato de amor El amor Por una oveja Por una oveja Perdida Y allí Él me tocó Y a mi vida Él habló El pastor Su redil Él dejó Y allí Él me abrazó Y Él me consoló El pastor Su redil Él dejó El pastor Su redil Él dejó De allí me tocó Y a mi vida lo habló El pastor, su redil el dejó Y allí me abrazó y él me consoló El pastor, su redil el dejó Su redil el dejó El dejó Su redil el dejó